En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es de gran interés para muchas personas que por una u otra razón han perdido varios de sus dientes y están buscando una solución segura y de muy alta calidad. Por eso nos acompaña la doctora Nayara Figueredo, ella es odontóloga profesional de la Universidad Militar de Nueva Granada. Doctora, cuéntenos qué son los implantes cigomáticos para reemplazar las piezas dentales. Bueno, los implantes cigomáticos es una tecnología que ya viene hace algún tiempo, lo que pasa es que no ha sido muy conocida en nuestro país, pero la versión es básicamente un implante alveolar dental, pero más grande. Es un implante de aproximadamente 50, 45, 47 milímetros, los otros vienen solo hasta 16 milímetros y son implantes tan largos que deben ser, pues van largos para que sean colocados en esta posición y apoyados sobre este hueso. Es el hueso malar o hueso cigomático. Entonces, este tipo de implantes va muy encaminado a aquellos pacientes que perdieron sus dientes hace mucho tiempo y que tienen una atrofia muy severa en el maxilar, los cuales son de verdad un verdadero reto, tanto para rehabilitadores como para cirujanos, porque uno no solamente devuelve la función, sino también la estética para el paciente, la comodidad, el hecho de que el paciente pueda hablar sin que nada se le caiga. Bueno, ¿cuál es el tipo de paciente ideal para los implantes cigomáticos? Todos aquellos pacientes que perdieron sus dientes hace mucho tiempo. Tú sabes, cuando uno pierde los dientes, inicialmente en el momento, el primer año es el momento en que más se pierde el hueso. El paciente en el primer año ya lo perdí hace poquito, en un año me lo repongo y en un año tampoco lo hace. Entonces, ya ahí va perdiendo la altura y el ancho del hueso para colocar un implante alveolar. Cuando llegan aquí los pacientes a mi consulta, normalmente lleva 6, 8, 10, 12 años sin dientes y sin un implante. Entonces, allí el hueso se ha perdido tanto que yo ya no puedo entrar a colocar un implante sin haber hecho una reconstrucción ósea o una regeneración ósea, lo cual implica más procedimientos antes de colocar el implante. Tocaría colocar el injerto, reconstruir la parte alveolar, colocar el implante a los 6 meses porque el hueso tiene que integrarse contigo durante 6 meses, colocar el implante, esperar y luego la corona, lo que nos generaría un tratamiento de aproximadamente año y medio. Con los implantes cigomáticos no tenemos que reconstruir, es un tratamiento más predecible. En el momento en que se colocan los implantes, el paciente puede salir con dientes en 8 días y definitivos en máximo 2 semanas. Doctora Figueredo, ¿cuáles son los beneficios de los implantes cigomáticos comparados con los implantes dentales? Bueno, son grandes, son bastantes, son muy importantes porque los implantes cigomáticos lo primero que nos hacen es acortar el tiempo quirúrgico, el tiempo de rehabilitación del paciente. Entonces, basándonos en eso, el paciente siempre quiere rapidez y dientes en su boca y con unos implantes cigomáticos podemos proveérselo. Lo siguiente es, estamos sujetos a un procedimiento más predecible, una cirugía en la cual tenemos que hacer reconstrucción, regeneración, elevación de piso de seno, esas son situaciones que son cuando las estructuras anatómicas están muy cercanas, uno tiene que volver a regenerar el espacio perdido del hueso. Esto no es muy predecible porque algunos pacientes perfectos avanzan muy bien con su injerto, pero hay otros que llegan a perder todo, incluso todo injerto, o sea, es regresar a cero. Con los implantes cigomáticos tenemos la posibilidad de que como son implantes más largos, están fijos en varias corticales porque atravesen varios huesos y van a tener la posibilidad de ser restaurado rápido porque no van a tener que esperar con los implantes dentales. Con los implantes dentales tendremos que esperar un tiempo aproximado entre 4 a 6 meses para poder colocar la restauración, lo cual aquí se corta el tiempo produciéndose solamente en 4 a 8 semanas máximo una restauración. Lo otro es que estos implantes van a tener de pronto un comportamiento mejor que los dentales. Los dentales son como raíces pequeñas de titanio, las cuales hay que cuidar muchísimo, hay que tener una muy buena higiene y hay que estar en mucho control cerrado con el cirujano. Los cigomáticos no estoy diciendo que no, pero de pronto pueden ser un poco más duraderos a largo plazo. Doctora Figueredo, ¿dónde se debe realizar el procedimiento del implante cigomático y quiénes son las personas o el profesional ideal para realizar este procedimiento? Mira Catalina, el procedimiento se debe realizar bajo anestesia general. Es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general en un quirófano, puesto que vamos a invadir sitios anatómicos que son absolutamente asépticos, espacios musculares, el seno maxilar, pues obviamente tiene sus bacterias propias del seno maxilar, pero si involucramos otras pues va a ser problemático. Se debe hacer bajo anestesia general debido a la longitud y a los trayectos que toma. Tenemos involucrados allí muy cerca a la órbita, entonces es de mucho cuidado y se debe hacer bajo general. Lo otro importante es que, tú me preguntas quién lo debe realizar, preferiblemente que sea una persona entrenada en el área. Los cirujanos maxilofaciales contamos con ese entrenamiento. Espacialmente estamos ubicados dentro de nuestro macizo maxilofacial, por lo tanto vamos a tener una idoneidad más clara y una precisión sobre la situación. Como ven, la doctora Nayara Figueredo es la profesional indicada para reemplazar esas piezas dentales que ha perdido de una manera segura y con la mejor calidad. Por eso comuníquese a la línea que aparece en pantalla para solicitar su cita o ingrese a la página web www.solucionesmaxilofaciales.com